La gestión de compras y aprovisionamiento gira alrededor de la necesidad de conseguir los medios necesarios con un mínimo coste para la empresa, la adquisición de calidades, cantidades y precios justos y en el momento adecuado, siendo el objetivo a lograr a través de la racionalización de la compra. Dentro de la maestría en logística y negocios internacionales impartida en la Universidad de Anagua, México Sur, no tratamos de enseñar a nuestros alumnos a conseguir sólo buenos precios, sino también que los volúmenes adquiridos se mantengan dentro de los límites que hagan mínimas las inmovilizaciones de capital en el store. Realizamos la enseñanza mediante un proceso de análisis en el que estudiamos la interacción de la función de compras dentro de la organización, la política y la estrategia del departamento de compra, la relación con otras áreas de la organización, los objetivos e indicadores estratégicos y de operaciones, el proceso global de las compras desde que se detecta la necesidad hasta que se realiza el pago, los recursos, tanto humanos como materiales, que permiten realizar la función de compras, las funciones y responsabilidades dentro del proceso y la alineación con otras normas de calidad. Las compras de materias primas y estratégicas y no estratégicas, en primer lugar. En segundo lugar, las compras de recursos energéticos. En tercer lugar, la auditoría de compras. Y finalmente, una evaluación de proveedores. Nuestra maestría está completamente adaptada al entorno internacional. La Universidad Nahua México Sur cuenta con acuerdos con el Instituto de Logística para Iberoamérica, la Universidad Batolí Baceu, el Puerto de Barcelona y la Escuela Europea de Short Sea Shipping. De este modo, nuestros alumnos obtienen una doble titulación, americana y europea. Tenemos que incidir en que, a nivel internacional y en el contexto de las compras, a nivel de empresa, se ha hecho necesario asegurar la calidad de las compras, para garantizar que los productos o servicios adquiridos cumplan con los requisitos necesarios. Hasta ahora, el comprador, para asegurarse la calidad de los productos y servicios, se basaba en la responsabilidad del proveedor para fabricar un producto y que éste aportara las pruebas de calidad correspondiente. Ello significaba realmente que estaba solicitando a sus proveedores que dispusieran de certificados ISO 9000 para calidad o ISO 14000 para medio ambiente. Actualmente, se quiere ir más allá en el mundo de las compras. La Unión Europea, por ejemplo, dispone de una norma propia, de ámbito europeo, que se desarrolló en Bruselas y en las que han participado activamente todas las asociaciones de compras. El alumno aprende a incidir en diferentes pilares de su gestión ante las compras. En primer lugar, aplicando una visión de responsabilidad en las compras. Aprende a establecer los requisitos que debe cumplir el Departamento de Compras respecto a disponer de una visión, una política de compras alineada con la política de organización, unos objetivos del Departamento de Compras que se dediven directamente de la política que se haya establecido y que sean fundamentales para el rendimiento del Departamento y para el éxito de la organización. Asimismo, aprende a implantar un código de conducta de compras y un código de conducta personal y ética, una declaración de funciones y responsabilidades, y a que se realicen auditorías internos, dentro todo ello de la mayor transparencia. En segundo lugar, aprendiendo a establecer procesos de responsabilidad de gestión. Ello requiere que los objetivos de compras estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización, que haya un compromiso con la dirección, que la estrategia del Departamento de Compras esté alineada desde la organización, que se mida el rendimiento de las compras, que se fomente la innovación en las compras y que se proteja la innovación y la información, tanto intelectual como comercial. En tercer lugar, el alumno aprende a planificar, a dirigir y a controlar el equipo de compras y la gestión de suministro. ¿Por qué? Porque es el encargado de desarrollar los requisitos con relación al liderazgo de compras, las capacidades, las habilidades fundamentales de las personas que van a integrar el equipo de compras, la estructura del departamento y las responsabilidades de cada miembro, y tanto en cuanto como están desarrollando las labores dentro de ese equipo. Y finalmente, el proceso estratégico de compra y gestión del suministro, y estudiamos también cuál es el proceso operacional de compra. Todo ello para guiar a los alumnos en la identificación de ambos procesos, la Maestría Logística y Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac México Sur, proporciona los elementos que conforman cada uno de estos procesos. Espero que con esto tengan una visión lo suficientemente amplia y que les haga valorar positivamente su incorporación al programa de maestría, y con mucho gusto estamos para recibirles tanto aquí en México, como si así lo desean en Barcelona. Gracias.